¿Qué significa el NLP? NLP es la sigla de Natural Language Processing, que lo que significa es que el sistema es capaz de interpretar lenguaje similar a como si fuese un humano, con todas las bondades que tienen los sistemas, que es la velocidad. La ventaja que tiene la inteligencia artificial es que puede hacer muchas cosas mucho más rápido de lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros no podríamos memorizar 500 tipos de documentos. La inteligencia artificial sí, pero sí requiere un tiempo de... Antes de que implementáramos esta solución de NLP, abrir una cuenta para un cliente de empresas era un proceso bastante difícil. Un proceso onboarding de una empresa podía tardar aproximadamente 20 días. Hubo dos intentos para tratar de implementar una plataforma NLP dentro del Banco Alicia, y la verdad es que había dos problemas principales. Por un lado era que había plataformas que te daban la solución en caja, es decir, no podías ver qué tenían adentro, y eso hacía que sea más difícil poder escalar la solución. El otro problema es que cuando lo queríamos hacer por nosotros mismos, no contábamos con una arquitectura que nos permitiera deployar o implementar los modelos que nosotros teníamos. Red Hat solventó esas dos patas y la verdad que fue el camino que nosotros elegimos para implementar la primer solución de NLP dentro del Banco Galicia. Lo que hacen los sistemas de NLP es interpretar ese lenguaje humano, llevarlo a las estructuras de los sistemas y relacionarnos con el resto del ecosistema galiciano. Nosotros, a través de Red Hat, logramos entender todo lo que era Open Shift, todo lo que era Open Source, todo lo que eran modelos, y también empezamos a diseñar una arquitectura que podía ser Cloud Native, es decir, podía ser llevada hacia la nube tal cual como venía. Open Data Hub afectó a lo que serían los modelos de Machine Learning en todo lo que tiene que ver al ordenamiento, a la forma en que hacíamos los versionados y a la forma de trabajar. Ese concepto nos permitió escalar muy rápido y también dividir el trabajo en diferentes personas. Los modelos actualmente tienen la capacidad, al estar armados en microservicios, de poder escalarse hacia la nube. Tienen todas las capacidades porque están destinados en diferentes módulos y cada módulo cumple una funcionalidad. Actualmente lo tenemos on-premise, pero sí podría en un futuro escalar hacia la nube. Si bien para los clientes esta solución es transparente, lo que sí nos permitió brindar son todos procesos autogestión 100% digitales. Entonces, ahora un cliente puede, un cliente de empresas, puede hacerse cliente sin necesidad de ir a una sucursal y tampoco tiene que esperar esos 20 días. Hoy por hoy, en un día ya una cuenta de empresas está abierta, lo cual aumentó muchísimo la satisfacción de los clientes. Música Música Gracias por ver el video.